Muy buenas a todos chicos, soy Nefarius Hoy chicos, ha pasado algo muy malo Ayer, murió Goffre Porque Nexus Fue muy cruel y nos hizo pasar a Villa Goffre primero por el portal y morimos Por cierto estoy con Nexus A ver, no fue exactamente así, ¿vale? ¿Dónde estás? Y para hacer mi presentación Para hacer mi presentación quería hacerlo diferente Pero bueno, ya que estás, vamos a hacerlo como yo quiero ¿Estás listo para mi presentación? Nefa, mira para el portal Sí, estoy listo Señoras y señores Tenemos con ustedes Al increíble Nexus HD Gracias chicos, gracias Ya estoy aquí chicos Gracias público Gracias, os quiero Os quiero Hola Nefa Tú no serás mongolo, ¿no? O sea, ¿tú te crees que estas son formas De venir aquí después de haber Sacrificado a mi pobre rana? Mira ¿Tuve yo la culpa de que muriese? Sí No Sí No, no tuve yo la culpa de que muriese No, no te preocupes No, me tienes que regalar tú otra Vale, pesado Te regalaré yo No se me gusta Vale Hoy, para cambiar un poco Después de los días estos que hemos estado haciendo la defensa Hemos estado colocando todo lo de arriba Hoy vamos a ir a por un animal de agua Que nos hemos dado cuenta que no tenemos ninguno ¿Qué haces con ese arco, chaval? ¿Y ese arco? Ya, ya, ya Lo conseguí en el rodeo del barco No te acuerdas Es verdad, tío Eso tira flechas ahí todos guapas, ¿no? Hombre, claro Ya, mira, Nefa Tienes el pene como un piojo Y si quieres Con este arco te tiro una flecha Y te doy en el ojo Ya, 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 ya Mira, Nexus Eres muy tonto ¿Qué pasa? Que no lo ves Como nos toquen los huevos a alguien Para desahogarnos Vamos a la caza del vecino Y radiamos al Alex ¿Alex? Ya, mira Ya, 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 ya Mira, Nefa Aquí el único tonto eres tú Y no lo ves Como me toquen los cojones Te meto un puñetazo Y te dejo la cara del revés Bueno, vale, Nexus Vamos a... Vamos a lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y lo cierra ¡Vamos a ver! Véalo Vamos a ver Vamos a ver una cosa importante Chicos Vamos a... Ven, Nexus Ven, ven Vamos a hablar con él Ven, vamos a buscarle Vamos a ver qué mierda está haciendo ¿Qué va a hacer? Vamos a ver ¿No se ha puesto un muro ahí, tú? ¿Qué no? ¿Que se lo ha puesto ya? ¿Por qué lo has puesto ahí? Para que no puedan subir por ahí Ah, vale Bueno, no pueden subir entre comillas Pero... Pero vale, vale Vamos a ver, Nexus No me discutas ¿Dónde está hecho la casa el mongolo este? No se lo ha hecho todavía Lo he dicho antes Todavía no ha hecho la casa Pues vámonos Vamos para el agua Vamos a temer algún bicho de agua Un mosasaurio No, un mosasaurio no Que son muy difíciles Nos podemos estar tres horas para que no me desasaurio, Nefa Vamos a empezar por lo fácil Y luego cuando tengamos algo magas Lo también vamos a desasaurio Madre mía, algo magas Casi te ahogas ahí todo, eh Porque me estaba bajando un trozo de saliva, tío Justamente Un trozo de saliva ¿Dónde estás? Oye, vamos a quitar el cartel este ya, ¿no? Porque ya me aburre un poco, ¿no? Sí, quítalo No, pero vamos a ver, Nefa Eh... ¿Cómo que quítalo? ¿Quítalo? No, 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 no ¿Cómo que quítalo, Nefa? Pues como que quítalo ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que lo quite yo? Tengo que hacerlo yo todo En esta vida, eh Tengo que ir yo a quitarlo Venga, pues yo voy a quitar el cartel del niño No, 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 no No lo toques, no lo toques Que tengo una idea No lo toques Nefa Aquí las cosas no se quitan así como así, Nefa Tú lo deberías saber mejor que nadie Porque tú Eres de la tribu de los mapaches del desierto Entonces Me he subido al barco No por nada en especial Le vas a pegar un cañonazo No Madre mía, verás que se carga medio barco No, Nefa ¿Cómo le voy a pegar un cañonazo? Madre ¿Cómo sería eso? Madre mía Ya verás Ya verás la de oro que va a gastar el niño Para romper un cartel ¿Qué oro? Pues si cada bala cuesta dos de oro, tío Por eso mismo A ver, venga ¿Cuántos tiros? Ven ¿Dónde está Alex? Mira, ven aquí con nosotros, Alex Ven aquí Vamos a sentarnos aquí Y a observar cómo va a fallar tres o cuatro tiros Vale, Nefa Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Espérate que no veo bien el objetivo Tengo que marcarlo Te voy a hacer una cosa, Nefa ¿Quieres hacer una apuesta? Venga Espera, quita el barco ese Que no quiero romperlo El barco ese de los dinosaurios Voy Vamos a hacer una apuesta, ¿vale, Nefa? A ver, ¿qué apuesta? ¿Qué me das si le doy? Mira Si le das A la primera Te doy mi escopeta roja Quiero decir mi escopeta roja Bueno, la tuya que acabo en mí de esto No sé por qué Vale, venga Tres, dos, uno Me debes una escopeta Mi escopeta roja me debes Nada, tranquilo, quédatela Pero yo no he dicho quién te la iba a dar Así que el Alex te dará la escopeta roja Cuando él tenga una No, tranquilo Si yo también tengo una escopeta roja Es un normal Qué buena leche Vaya pedazo tiraco que le has pegado, ¿no? Vale, chaval ¿Por qué te crees que soy el cañonero del equipo? Joder, macho Estás cañón, ¿eh? Pero ¿por qué te crees que soy el cañonero? Bueno, vale Venga, vamos, va A ver, vamos con las atletas, ¿no? Sí, pero vamos a pillar un marquito Para ir más o menos rápido Vale, va Pillamos uno normal, ¿no? Porque pillaríamos las ranas Pero claro Una no Ya no está aquí Efa, ahí Tenemos tres ranas más Pero yo quería la mía La mía es la mía, tío Le tenía mucho cariño Era de las primeras que cogimos Bueno, Nefa, tío No se puede tener todo en esta vida, ¿vale? O sea, hay veces que pierdes cosas Hay veces que se ganan Hay veces que, bueno Que te agachas a coger el jabón Y viene un tío por detrás Y te la mete por detrás Es que hay La vida es Un camino cruzado, Nefa ¿Qué digas eso? Mientras vamos los dos en el barco Me conmueve mucho, Nexus La vida es un camino cruzado, Nefa A veces pasa bien A veces pasa mal A veces te lías A veces no hay salida Y tienes que retroceder Pero Siempre Siempre Hay un camino Que seguir Hacia adelante ¿Ya? Sí, no sé, ya está No, vale Ha sido Ha sido un speech así En plan Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver ¿Dónde hay tiburones? ¿Dónde? O sea, qué mierda O sea, espérate ¿Qué acaba de pasar aquí? O sea No sé, la verdad Que estaba volviendo Y digo, voy a cantarle algo A ver, tira para la izquierda Vamos a ir para detrás Tiburón a la izquierda Tiburón a la izquierda ¿Lo ves? ¿No es un tiburón? No, y que Ah, no es mi pene Es verdad, perdona Madre mía Tú la mierda de humor Que tienes hoy, eh Hoy estás un poco inaguantable, eh Nefa, ya hay un tiburón, eh ¿Dónde? Aquí abajo A ver Te tenemos que... ¡116! ¡116! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, que se come la pelagornis tú! Vale, vale, aprovechamos, aprovechamos Dale, dale, dale Esto es la vida, ¿ves, Nefa? Hostia, 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 hostia ¡Déjame subir! ¡Déjame subir! ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? ¡Ay, que me he caído! ¡Que me he caído! Tú, chaval, como la película de tiburón Nefa, que no puedo darle con el arco Con el arco compuesto Desde dentro Desde dentro ¿Eso por qué? ¡Nexus! Voy al agua por él Esto es un cuerpo a cuerpo Tiene que saber quién manda de los dos ¿Qué te pasa, eh, megalodón? ¿Qué? ¿Quieres saber quién manda de los dos? ¿Eh? Pues yo no Así que no te voy a acercar mucho ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me muerde! Te cuido que es 116, eh Chaval, le he pillado el truquillo Le he pillado el truquillo Madre mía, como juego con él Somos uno ahora mismo en el agua ¿Por qué no puedo disparar desde el agua con el arco, tío? Se nota que soy una sardinilla salada ¡Que me muerde! ¡Que me muerde! Nefa, sube para arriba Que no lo puedo dar desde ahí Bueno, ya le estoy dando yo, compañero Le estoy dando yo más que tú Lo dudo mucho No lo dudes tanto, Nefa Madre mía, chaval ¿Cómo le tengo? ¡Qué sincronía, por Dios! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¡Que cada vez está más cerca! ¡Ya tienes toda la sincronía que tienes! ¡Que cada vez se va a acercar más! Tiene mucha... Es que siento que sí, chaval Esto va a ser tan tarde Se ha ido sin tamear, pues Uf, 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 uf A mí me quedan 30 flechas Espérate, voy a ver si puedo disparar de narcóticas, tío Con el rifle Nexus, por Dios Que como se me gire y me pegue el bocado Yo creo que no lo cuento Nah, nah, hombre Tienes mucha armadura No te mata Te da la pupa, pero no te mata ¡No, no! Vale, vale, vale Con el rifle Si lo doy con el rifle Lo tameo Ahí, ahí, que te siga bien Ahí, ahí, ahí No, pero que me va Que me va ¡Ahí, le dao, le dao, le dao, le dao, le dao! Tú, pero que está todo reventado, tío Está todo lleno sangre No, no No, tiene mucha vida todavía, ¿no? Mira, mira, salmio, salmio, salmio Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vale, nos veremos ¿Este qué come, tío? ¿Prime? ¿Tú qué quieres que va a comer? Nefa, por favor Pero, a ver ¿Quién le gusta más el Prime O la comida de... De sucio ese? El Prime, claro, tío Vale, no hay Prime, ¿verdad? Obviamente No te lo van a poner todo ahí Delante de la cara, Nefa Vamos a ir a buscar Prime Vente, va En la isla detrás suele haber algún bronto Claro, pero no se puede farmear en la isla Quédate aquí, quédate aquí vigilando Yo voy a por Prime, ¿vale? Bueno, espérate Déjame acompañarte Bueno, que es que luego no lo vamos a encontrar ¿Eh? Que luego no lo vamos a encontrar Hay otro ahí, ¿eh? ¿Y qué? Otro megalodón Tiene tamearlo, Nefa Ah, no, es un... Es un... Delfín Es un delfín O un del principio No se sabe nunca Vale, me callo, ¿no? Vamos a ver ¿Yo qué he hecho para merecer esto? ¿En otra vida? ¿He sido mala gente? ¿He sido un bandido o algo así? ¿En otra vida? No lo sé, Nefa No lo sé Los caminos del Señor están indescrutables Madre mía, ¿eh? Está fino hoy, ¿eh? Hoy está fino Hoy el niño... Puedo levantar una barca De un pistoletazo Puedes Tú puedes Si cierras los ojos Y confías muy fuerte Puedes Aquí hay un bronto Pero no... Es un bronto ahí Que está... No es nuestro O sea, es de alguien Mátalo Sí, porque es de alguien A ver si no para nada Tanto cariño No le tendrán Mira, aquí hay unos pocos Que se han dejado todo ahí Dentro de la barca, tío Te digo yo Que si el bronto está ahí Tanto cariño No le tendrán Pues ciertamente Bueno, está dentro de su casa Pero... Tanto cariño no le tendrán Si está justo al lado A la izquierda de todo Exactamente Tanto cariño no le tendrán A ver Estoy intentando buscar un bronto en el fago O hago así para... Tío, aquí hay un estego Me lo voy a cargar El estego... Bueno, sí, da prime, sí Pero tienes lanza No, pero tengo la escopeta Ya, pero lanza para quitarle el prime Toto Mierda Ay, pinganillo Pinganillo Me necesito flint, tío Bueno, yo creo que no le importará nada de nos Y pillo dos de flint aquí ¿A quién? Nada, nada, tanque Si es dos de flint no pasa nada Ahí está Vale, a ver Voy a craftear una lanza Y a ver cuánto sale de prime ¿Cuánto crees que saldrá de una lanza? Pues... Yo creo que uno ¿Uno solo? Sí Mira, aquí hay un... Aquí hay un pelago... Hay pelago, no digo Aquí hay un bicho de esos de... ¿Cómo se llama? Un dilo... Un dilo... Madre mía, uno solo ha salido tú ¿Ves? Uno, te lo he dicho Bueno, pues habrá que matar algo más Nada, tranqui, tranqui Yo tengo aquí Acabo de cargar un... Un dilo posaurios de estos raros grandes Vale ¡Ay, Dios mío! Tío, tampoco... A ver, te gusta mucho hacer la montura del megalodón A ver... Hombre... Algo cuesta Megalodón Bueno... Height, Fiber y... Zolotipaste Una mierda Esto está todo hecho, tío Con todos los materiales que tenemos en casa ya, chaval Tío, nos ha venido perfecto Ir a... Ir a... Asaltar a los tíos esos Porque ya tengo un montón de comida encima, ¿sabes? Porque en verdad es el único que los hemos robado No, yo le he robado también una lanza amarilla y una hecha amarilla Nada, hombre, eso son... Cosas secundarias Hombre, no es tan secundario cuando... Eso se vende caro ahí en la lista Vale, ya estoy volviendo, ¿eh? Vale Madre mía, qué velocidad a la hora de recoger Prime Increíble Aunque igual le gusta más el pescado, ¿no? Lo sé Como le gusta más el pescado, a lo mejor te pega una paliza Lo voy a mirar, espérate Megalodón Arc A ver... No le ha bajado nada la altor pos, ¿sabes? Vale, lo que más le gusta es el Kibble y después el Prime Vale Así que he acertado, amigo mío Pues vente para acá Que tenemos un Megalodón que alimentar Vale, le voy poniendo el primero del Prime, el 1, ¿eh? No, 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 ¿por qué es el Prime? ¿Lo has puesto? ¿Efa? ¿Estás muy lejos? No se lo pongas, ¿eh? Ni de coña, ¿eh? Pues ya se lo he puesto Vale, pues ese Prime lo hemos perdido junto a la comida Hemos perdido un montón de nivel del bicho Estás muy lejos, he dicho No, pero es que hemos perdido nivel ya ¿Por qué? Y eso de comida también lo hemos perdido Porque cuando le pones el Prime Si no tiene más comida Anda, te lo ha bajado súper rápido, tío Claro, es lo que te he dicho ¿A qué se lo das? ¿Tú no serás tonto, no? Pues sí, pues sí, pues soy tonto Tiene una vengala para arriba Anda, que no te veo Pues sí que soy mongoló A ver, te veo, te veo Estoy fino yo hoy Madre mía, tío, Nefita A ver, pónselo A ver cuánto come Ah, pues no le ha bajado nada de nivel Ah, sí, sí que le ha bajado, sí Claro que le ha bajado, tío Tres niveles le ha bajado Bueno ¿Me perdonas, Nexus? No ¿Por qué? Porque has sido un inconsciente al hacer eso Sí que te voy a pegar un pollazo Te voy a dejar inconsciente Mira a los chavales Pazo bicho, tú Enorme, en verdad, tío Te pones al lado, tío Y es en plan Hola ¿Cómo le podemos llamar? Me muero de sed Hay de sed de aire ¿Cómo le podemos llamar? Buah, lo que se va a tardar, tú Hay que buscar otro mientras, eh Vamos a buscar otro, tío Vamos a coger el barco ¿Eh? Vamos a coger el barco Sube, pequeño Nexus Sube conmigo al barco Eh, espérate, Nefita Voy para allá Mira ahí, con sus ojos ahí Mis ojos saltones Venga, vamos Yo hago ahí abajo Pero no, creo que es una roca O sea, ¿vas a confundir un tiburón, un megalodón con una roca? ¿En serio se puede hacer eso? Pues depende de la forma que tenga la roca, ¿no? Si es una roca con forma de megalodón ¿No? Sí, ahí tienes razón, la verdad Me jode decirlo, pero... Ahí tienes razón, compañero A ver, estoy consultando en el mapa A ver, vamos a ver si por aquí abajo hay algo, va Estoy consultando en el mapa la imbécil que eres ¿No es falta que la consultes en un mapa? La verdad ¿A qué te tiras? ¿No ves que no hay nada? Que sí, que hay algo ahí abajo Y tu dignidad ¿Y tu humor? Sí, están los dos ahí abajo ¿Sí? ¿Y tu virginidad también? No, esa no está, tío No la veo Mirada, está ahí los tres Desgraciado Me cago en tu estampa ¿Qué haces, tonto? Que me asusto Que me asusto A ver, Nefa ¿No ves que no? ¡Megalodones! Que tienes el radar atrofiado, Nefa Yo sé dónde se encuentran megalodones Un momento ¿No me estarás usando de anzuelo ahora mismo? No, hombre, Nefa ¿Cómo puedes pensar eso, tío? ¿Te imaginas que la viene en plan Un puto bicho de estos Como el de Jurassic World? ¿Lo has visto? Se llama Mosasaurio, Nefa ¿Era un Mosasaurio eso? Sí, era un Mosasaurio Pero en Jurassic World era bastante más grande Bueno, sí En verdad, sí Imagínate, chavales Sale ahí Es que en verdad La peli de Jurassic World Tiene muchas incongruencias La peli esa Tía, pero está guay Claro que está guay Mola un montonazo, chaval Es más Tengo ganas de verla Esta noche me la veo Se ve Un dato, ¿eh? Un dato que se ve que mucha gente Que es así en plan Historiadores y cosas así Se han cabreado un montón con la película Porque tienen un montón de cosas Que no... Que en realidad no son, ¿sabes? ¿En serio? Sí, sí Pero a saco O sea, súper picado, ¿sabes? Ahí Porque se han inventado cosas Que no son solo para que quede más espectacular la película Pero bueno A ver, la película es la polla La película Pero que se inventen cosas No mola ¿Qué haces, tonto? Te he cogido LOL LOL O sea, he tirado el gancho Y me he metido para abajo O sea, es en plan de Bueno, me engancho y sigo para adelante Y te he pillado, na' no Bueno, Nexus Ahora vamos a... Tengo que cambiar de cebo Oye, que yo estoy más bueno que tú ¡Oh! ¡Hijo de puta! Oye, nos estamos alejando un poco, ¿no? Sí, la verdad es que sí Vamos a volver para allá Está enganchado Sí, dale Vale ¿Por qué están tirando fuegos? O sea, bengalas justo donde estábamos tamirando al bicho No, no estábamos tamirando ahí ¡Ey! Me ha galado, me ha galado ahí atrás ¿Dónde? Nivel 56 Este será para ti, mira, perfecto ¡No, la polla! ¡Mira ese el otro! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo he visto yo el otro Y eso también lo he visto yo ¡Pua! A ver Nefan, tienes que ponerlo arriba ¿Vale? Ahí Me estás volviendo a usar el anzuelo, tío Nefan Tienes que salir bastante Para que yo le pueda dar la... Salga el mío Salga el mío Salga el mío Vale ¿Ves? ¿Te queda Prime? Sí, ¿no? Sí, me queda un poquito Pues pónsela ahí Ponle ahí todo lo gordo Esto está guapo, en verdad, eh Tiene las líneas rojas Le pongo un poco de carne Por si... Por si se le gasta el Prime, ¿vale? Bueno, a ver Vamos a ver al otro Ahí está lo del gel ¿Qué está diciendo el...? Ahí está lo del gel Están quejando otra vez de lo de... ¿De lo de...? Nah, de que están construyendo lo de las mierdas esas de... Debajo del mapa Vamos a acordarnos dónde estaba este luego Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo Tranquilo Hostia, no, no, no me acuerdo No me acuerdo Vale, da igual Ya lo veremos Vale Bueno, ya nos podemos ir despidiendo este, ¿no? Sí, un poco No, tranqui, tranqui Tranqui, ya verás Sí, sí, sí Yo me acuerdo de Nepa Sí, 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 por supuesto, Nexus Nunca... Nunca en mi vida Se me ocurriría desconfiar de ti Pero nunca, eh No, es mal, tío Porque soy el mejor Mejor El mejor mongolo, eso es lo que eres Aviso, el evento del día 15 a las 9 y media Info en el grupo de Steam Es gracioso porque... A la izquierda, a la izquierda, Nepa, tío ¿Ves cómo no tiene entusión a mierda, tío? ¿Está a la izquierda? ¿Que vayas a la izquierda que vamos a por el megalodón? Ya, pero está al otro lado Ya voy bien No, está a la izquierda Nexus, cállate, por favor Madre mía, tío Coge el camino más largo, ¿sabes? No, en verdad no Sí, en verdad sí Nexus Déjate llevar Cierra los ojos y déjate llevar No, yo voy a ir a pata Pero ¿cómo eres tan molo? Es que voy a ir mucho más rápido así, tío Es que has dado todo el voltote Todo el voltote ¿Estás seguro que vas a llegar antes que yo? No, ahora mismo no lo sé Hay un megalodón aquí abajo, tío ¿De qué nivel es? ¿Qué nivel es el nivel, Nepa? Es mal, ¿bobad? ¿Cómo? Tírate al agua, desgraciado Nivel 36 Vale, olvídate Es mal, ¿bobad? Dice, pero tírate al agua, desgraciado Eh, mongolo Mira, yo sé que estoy viendo otro ahí, creo A ver Ah, no, es un... Yo estoy aquí, ¿dónde está el...? ¿Dónde coño estás? Eh, con el... Con el bicho ya Ah, vale, vale Bueno, ya no Sí, ya sí No, que te veo Mira, ahí falla Voy a llegar yo primero, voy a llegar yo primero Porque no tienes la letra puesta, pocolo Bueno, pues... Pues nada, a esperar, ¿no? Vamos al mercado mientras A ver quién hay por ahí Deberíamos de vender los huevos que teníamos, tío Vamos a cazar... ... ... ... ... ... Pero claro Ya lo he visto Ya sube, corre Corre, corre, acelera, acelera, acelera ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Acelera, acelera, acelera ¿No le pegarán a otro, no? No, no creo Dios, mira qué miedo, chaval Como sale ahí la aleta No puede que le pegue Espérate, espérate, espérate Vamos a matarlo, tío Pégale un tirago y ya está Dejame subir a la barca Espérate, estoy dando marcha atrás Joder Dale, 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 dale Ahí, buena Ya está Equipo de limpieza de megalodones Tenía dentro cosas Bueno, vámonos ¿Quieres ir haciendo raffle? Raffle, sí, raffle ¿Cómo se llama esto de agua, tío? El... Skysurf Es que dices raffle, ¿sabes? Raffle, dice Oiga, era la broma, tío De estar enganchado, gilipollas Con un cable No sé ni cómo se dice, tío Que era la broma De estar enganchado con un cable, gilipollas Bueno Mirad, va asomando de vez en cuando la cabeza, ¿sabes? Para coger aire No, porque tengo la bombona Me han dicho Espérate, voy a dejar el gamba Que me estoy quedando ciego Que los que están al otro lado Lo de las tribus sin uñas Van a cerrar el otro lado Para que no pueda subir la gente para arriba Y que esa zona es para nosotros Ah, vale, guay O sea, me han encontrado el tío Y me han dicho Oye, ¿queréis que os cierre el otro lado? Y yo, bueno, pues ciérralo, ¿sabes? Con lo que me ha costado hacer Cuatro paredes de esas asquerosas Cuatro marcos Qué majos, ¿no, tío? Sí Eso mola que nos llevamos bien con ellos La verdad es que nos llevamos bien con muchas tribus, ¿eh? Con demasiadas, creo yo Vamos a hacer, vamos a hacer alianta con estos tíos Los pitas sin uñas Cuando los veamos Vamos por ahí a verlos ahora, ¿o qué? Venga, si quieres, vamos Espérate, primero vamos a vender los huevos Que tengo tres huevos de espinosaurio ¿Cuándo se venden los de espino? Creo que a cinco o a seis Mola Voy a pillar los dedos, entonces A ver si hay más ¡Ay, Dios mío! Hostia, qué risas, tío Con lo del episodio del fío mía, tío Madre mía, chaval Lo he dividido en dos episodios al final Guay Lo subimos el mismo día, tío Tarde No, subiré mañana Lo subiré mañana, ese Vale, no hay ni un maldito huevo de todo, tío ¿Para qué has entrado conmigo, mongoló? A coger los huevos Que también están aquí en los armarios Espérate Es que yo los voy dejando En vez de ser los armarios Aquí, aquí Aquí, aquí En su sitio, tío ¡Hala, que tiene! Pero mira a Calamar, tú ¿Qué pasa, qué pasa? Mira lo que tiene ¿Qué tiene? Mira, mírame ¡Hala, tío! ¡Gurro de Navidad! Ah, ya, ya lo sé No, pero me gusta más mi melena India, tío Me gusta bastante más mi melena, tío Por cierto, tiene huevos, ¿eh? Que tiene dos huevos de Tenerogón Yo creo que son de persona, ¿no? Tan grandes no los tiene que tener Voy a ignorar ese comentario, ¿vale? ¿Puedo? ¿Me dejas ignorarlo? Ven, coge los huevos A ver cuántos te dan Nexus, dame todos tus huevos ¡Dios! Un pedazo de huevazo, ¿no? Claro, tío Los míos No, yo no decía Los tuyos, Nexus Ah, vale Mira, aquí hay uno de Argentavis Coge este Yo tenía otro de Argentavis Antes, solo he cogido ¡Ah, no! Que morí Ah, no, pero sí No sé Pero luego he cogido lo que había Sí, sí, no sé Bueno, vamos, va ¿En qué vamos, tío? Barco Barco La pequeñita La barca pequeñita La barca pequeñita Bueno, la camu... Tú no serás mongol, ¿o no? Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Y lo dejamos en medio del agua, ¿vale? Mira cómo coge el teclado Lo he pillado, lo he pillado He pillado chicha Venga, vamos, va Vamos a llevárnoslo Y lo dejamos por ahí tirado Un montón, un montón Mira, mira, que te tires eso Si somos aliados ¡Hombre, el agua! ¡Hombre, el agua! Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí ¡Adiós, pringao! Es un nuevo integrante de la tribu Que, bueno, ya os contaremos Ya os contaremos, sí Ya os contaremos Es mongolico él, ¿eh? Qué especial, ¿eh? Ahí tirándome bolas Cuando estamos en la misma tribu Es que especialico el niño Mucho, mucho Me voy a poner la sudadera En plan super gamer, ¿vale? Yeah Super gamer Yeah Ahí está Estoy cómodo con la sudadera Tío, me tengo que cortar el pelo, tío O sea La próxima vez que me veas Voy a estar con el pelo cortado Yo te lo quería cortar yo, tío Una polla Deja mi preciosa melena ¿Eso es eso de la izquierda? No lo sé Otro megalodón O el que hemos matado antes ¿Qué nivel es? Sí, el que hemos matado Ah, vale ¡Tire para adelante! ¡Vamos! Tío, hay que intentar Hola ¿Y ese pavo? ¿Pavo? Que hay un pavo ahí tirado en el suelo Mira ¿Lo ves? Aquí no se puede robar aquí ¿No es? Yo no lo voy a robar Se puede mirar lo que se tiene El nan el corsario se llama Que no tiene nada Madre mía Vamos a ver, va A ver, gamma 3 ¿Está puesto? Vale, sí Espérate que me estoy quedando Con la mierda del escuba este Ahí estamos A ver cuánto dinerito nos dan Tío, ¿sabes lo que molaría? ¿Qué? Intentar sobornar al alcalde A ver si nos vende El Quetzal a nosotros, tío Hombre Podríamos hablarlo con él A ver qué dice Es que ese Quetzal está Muy guapo, tío La verdad es que está muy chulo Ese Quetzal, sí Es que no quiero que lo hagan por subasta Porque por subasta Podemos perder bastante pasta Exactamente Aunque la gente no tenga la pasta A lo mejor hincha en la apuesta Buah, qué asco, tío Solo nos han dado 24 monedas O sea, es que había muy pocos de dodo, tío Espérate, tengo una danquilo 27 monedas Uy, espérate Bueno, algo es algo, ¿no? Oye, el tío ese que estaba ahí ¿No era el que secuestramos? No sé ¿Dónde lo has visto? No sé El Quetzal este es una pasada Está muy guapo, tío Está muy guapo, tío Está súper chulo El Quetzal este, tío Está muy puto guapo Encima que nivel está 292 Sí, 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 sí No está a la venta, ¿no? Me da la puta No, no Pero se lo podríamos comprar, tío En plan por 2.000 monedas O algo así, tío 2.000 monedas, tío Yo lo compraría por 2.000 monedas, tío Está al nivel 300 ¿Tú sabes la vida que tiene que tener esto? Ya, pero también hay que mirar a ver En qué está subido los niveles, ¿sabes? Lo bueno es que te viene con la montura también Con un zuma con plataforma, ¿sabes? No con montura normal La plataforma La podríamos mirar a ver si podemos sobornarle Pero ya veremos ya Estaría guay Vale, vamos a ver si está ya Nuestro pequeño megalodón Por cierto, no hemos hecho el saddle Espérate, hago la saddle Voy a comprarla aquí, los materiales Y la hago Pero espérate, espérate Creo que no se puede hacer, ¿eh? Espérate Sí, sí, la puedes craftear tú Me he pillado yo Sí, sí Ah, vale, vale, pues crafteala Height, Fever y Cementing Paste Cementing Paste no tenemos en casa Cementing Paste Pero, da igual, compra aquí en un momento y ya está Ah, no, no, ya tengo Tengo 157 guay de Cementing Paste Vale, trémero adentro Por favor No, vente, vente, vente O sea, comprolo y vente Vale Hago dos saddles, ¿no? Hombre, claro Si tenemos dos A ver, ¿cuántos megalodones tenemos, Nefa? Pues uno, uno Uno creo yo Uno creo yo Uno y dos ¿Cuántos tenemos que hacer de monturas, entonces? Vale, vale Ahora cuando intentemos buscar al megalodón Me lo repites, ¿vale? Tiena, hombre, tío Yo me acuerdo, Nefa Yo sé Vale, vale Yo no te lo niego, Nexus Que te acuerdes Lo que pasa es que no te acordarás ¿Dónde? Vale, tengo que comprar Height y Fever Fever, Fever, Fever ¿Dónde está la Fever? Aquí Vale, ya era un poquito de Height Buah Creo que me he pasado un poco ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque por cada moneda de oro Te dan mil de Fever, ¿sabes? Eh... ¿No habrás comprado 800.000 triggones de Fever, no? Pues... No, pero 2250 sí Joder Bueno, a ver La Fever siempre se usa Al fin y al cabo ¿O no? Bueno, va Venga, va Tío, este quezal Tiene que ser nuestro, tío Encima está súper guapo pintado, tío Yo creo que lo pondrá así En plan súper caro Y la gente lo va a venir a comprar igual Supongo que te mandí un paste dentro de la barca Vale Vale Madre mía, ¿cómo he calculado, chaval? ¿Cómo he calculado? Soy el puto amo ¿Te das cuenta que la palabra calculado Tiene la palabra culo dentro? Enculado Enculado ¿De enculado? ¿Te has dado cuenta de eso, Nefa? Hostia, tengo No he vendido los huevos de Argentina, ¿veis? Joder Me he quitado el punto de verdad, tío ¿Ves como tenía dos? Cuatro A ver, da igual Que le den los huevos de Argentina Vamos a buscar al Megalodon No dejes la montura dentro de la... No, no, no Le he cogido, le he cogido La gente roba un montón de las barcas Eh... Nexus, para la derecha ¿Dónde vas? ¿Mexus? ¿Qué? ¿Para la derecha? ¿Y para dónde estoy tirando? Pues para casa ¿Qué dices? Aquí debajo, míralo Ah... Uro, tú Está todo hecho polvo, tío Bueno, le queda poco ya, ¿eh? Al otro se atrapa ya el otro, me parece, ¿eh? Vamos a por el otro Uf, me ha quedado, te he pillado Ven, súbete al barco Vamos Mira, Nefa, súbete al barco Que soy el mejor conduciendo Y el que mejor la parco Ya Ay, Dios mío Tío, te iba a rival algo Pero no me ha salido Estoy pidiendo facultades ¿Confirmamos? Eh... Confirmamos de que era un poco mongolo Eso sí, eso sí Confirmamos, compañero Confirmamos Un poquito Un poquito Un poquito era Podríamos haber dejado un barco ahí delante, tío, ¿no? Lo podríamos haber hecho Es que somos mongolos O sea, es que no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Sí, mira Tírate el agua Y cógete con la... Con la de este Eh, hay un tío ahí, ¿eh? No, pero no lleva nada Este va... Va de touch, este Mira los tíos Oye, espérate ¿Me has enganchado, tú? ¿Me has enganchado? Sí Ahora Joder, soy yo un montón Y cuando te enganchas, tío Y el tío delante no nos ha escuchado, ¿sabes? Nefa, ¿te va a enganchar o no? Hay que buscar el punto medio En el que estábamos antes Nefa, tú miras debajo del agua Yo miro por encima Sí, aquí estoy mirando Y si quieres Cuando acabemos de hacer esto Me fue... Ah, bueno Pensaba que iba a quedar peor la rima Ah, hombre Nefa, está muy repetida Ya la de me follo a tu prima Bueno Vamos a dejarla ahí Tú pues, tenía que estar por aquí, ¿eh? Ah, aún queda, aún queda, aún queda Estábamos bastante lejos Se ha extinguido, chaval, este Antes de que lo encontráramos Se ha extinguido tres veces Yo creo Muy a mi parecer Y a mi pesar Que lo hemos perdido Que está más a la derecha, ¿no? Que está más para aquí, ¿no? Pues... Tengo mis dudas muy fuertes Miren, ese pez lo había visto antes Ese pez que hay ahí abajo Estamos cerca ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Mira, se ha hecho una casa en el agua Vamos a reidearla Digo, vamos a visitarla amablemente Pues está guay, ¿eh? La idea Hay un letrero A ver qué pone ¿Qué pone? Precución Zona de obras Próximamente Zona sorpresa de ocio Se puede entrar, ¿no? Está abierto Los croissants se llaman Pero si está abierto esto ¿En serio? Sí, van a ir La de arriba, la de arriba, vale Tío, nos despedimos del Megadolodon S Que no, Nefa Lo voy a encontrar Venga, sube a la barca Mira bien por abajo, ¿eh? Sí, sí, sí Yo estoy mirando muy bien Pero es que... Lo hemos perdido Efa, ¿por qué eres tan pesimista? ¿Te pagan por ser pesimista? Sí ¿Cuánto te da? Porque yo también quiero ser pesimista Cinco monedas de oro Al día Vamos a ser pesimistas, tío Vamos a ser pesimistas Vamos a dejar de ser piratas Que eso no está bien pagado Bueno, sí, sí que está bien pagado, sí Sobre todo con risas Sí, sobre todo, eso sí que es verdad Tío, ¿qué lo hemos perdido, Nexus? Lo hemos perdido No hemos quedado sin Megadolodon, tío No, no, espérate Que no está, que estaba aquí Estaba aquí antes Nefa, por favor Me estás poniendo nerviosísimo ya Yo sé que me estoy poniendo nervioso ¿Dónde está? ¿Dónde está Virillo? ¿Dónde está? Ay, ¿qué nariz ha sido eso? ¿Qué? Los mercaderes de agua negra Nos han roto algo ¿Qué? ¿Qué nos han roto? Large wood sink post Ah, no, eso es lo que has roto tú, ¿no? Sí, eso es lo que es tu Ah, vale, vale Me había asustado por el momento Mucho hace que no nos hacen nada, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí Demasiado tiempo, diría yo Eh, Nefa Dime, Nexus Querido amigo ¿Te vas a rendir ya O vas a seguir buscando el animal que no está? No es porque digas Ya te lo dije Ni nada de eso Pero me parece que hemos perdido al... Vete a por el otro, anda Que no quiero perder el otro El otro es mucho nivel Que no, que no lo hemos perdido el otro O sea, este Vamos a dar una última vuelta, ¿vale? Vale, Nexus Joder, tío Pues yo me acuerdo que estaba por aquí, tío Sí, sí, más o menos estaba por aquí Pero es que no está A lo mejor Derpy se la ha llevado para su casa Sí ¿Te imaginas? Pues también puede ser También puede ser que no se hayan... Que se lo haya comido otro bicho, ¿eh? Antes de que se tame Sí Pues seguramente es lo que ha pasado Vale, déjame subirme, anda No, ves, prueba ahí Que todavía no me has acabado de buscar Déjalo, Nexus De verdad Olvídalo Olvídame Comprendelo Lo imposible es nuestro amor Porque entregué mi corazón Al tiburón que quiero yo Ahora queda... Me las ponían en el autobús cuando era pequeño yo ¿En serio? Sí Por eso estoy así Ahora quedaría mejor la de Cuando zarpa el amor Navega siempre si despega el timón ¿Qué dices? ¿Por qué te inventas la letra? Como sube la marea el corazón Para los dos Sabes que siempre es un remo a tu favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo entre los dos Para los dos Cuando zarpa el amor Cuando zarpa el nefita Vale, espérate Que estoy sin estamina, tú Tú, esta roca Que está puesta Qué mala hostia, ¿no? Sí, un poco, eh Vente, vente Espera, espera Estoy recuperando estamina Que se... Me han tan flato No hace falta que te muevas Cuando te estoy tirando de ti Ya, pero... Mola más Adiós, Nexus Tío ¿Cómo somos tan mongolos? Esa es la verdadera pregunta De la vida La pregunta es ¿Cómo eres tan malo Que no has visto el tiburón? Seguro que hemos pasado por al lado, tío Que no, que no Después los escritores nos empezaron ¡Sí, sí, sí! Luego El minuto tal No sé qué Nefa se pasó al lado del tiburón Seguro Es que sí Como cuando nos pasó con lo de la rana Con la rana, chaval Ya ves Pues no nos pusieron mensajes Con lo de la rana, tú Mira que somos cegatos, eh, tío Ya, tío Pero no te das cuenta Te has hecho fuego, eh Te has reventado el tiburón Tiene que estar ya, digo yo, ¿no? Pues debería No falta nada No hay menos Vamos, pequeño Megalodón Te falta una comida, ¿no? Como a ti ¿A mí? ¿Lo pillas? No, Nefa Como tú, a mí ¡Hola! ¡Que me ha pinchado! ¡Suéltame! Vale, pero suéltame 152, eh, tú Madre mía Vaya bicharranco, eh Y es blanco, tío Es albino Se va a llamar Corsario Corsario Rosario Se va a llamar Rosario, es verdad Rosario es bonito Adiós, pringao Nexus Que no me puedo mover Si te enganchas Yo no sé Te ha pringao, eh Ya Nexus Porfa Suéltate Nexus Dime Suéltate Nexus Ya está A ver Si no hace una mierda de daño Hace una mierda de daño Porque no le hemos subido niveles todavía No A ver, 660 y pico Podemos subir hasta Hasta Casi 300 de nivel, ¿sabes? Buah, yo le quiero subir la velocidad A esto, chaval Palladito rápido ¿Eh o no? Ya, pero también hay que vigilar la vida Y el ataque, eh Y la estamina Uy Ahora, como mola esta foto, tú A ver Ah, sí, sí Que hace emociones, tío Mientras estás en Encima del tiburón Hace emotes Como emotes El personaje Que se hace tonterías Encima del desto Si era Saratelo Del desto, tío Ah, vale Mira, Nexus Voy más rápido que tú No mucho más, en verdad Toma, toma, toma Mira que vueltas te doy Mira que vueltas Sí, sí, voy rápido Nexus No me acojas ¿Quieres soltarte, Bogolo? Gracias Mira, soy como una sardina Que asoma Hola Madre mía Ya me lo dijo tu madre Cuando al conocerte Me dijo Ten cuidado que es especial Ten cuidado que A veces hará cosas Pues bueno Que igual te irritan un poco Que te irritan Pero tú no te preocupes Tú eres su amigo Y yo te pagaré Tus 80 euros a la semana ¿Vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cabrón! No se preocupe, señora Le diré que es mi amigo Y todo eso ¿Vale? Si le saco mucho del agua Se muere, ¿no? No Dios ¿Puedo probarlo? Bueno, va Vaya bicho, chaval Hola, cómo mola Va todo rápido, eh Por eso, eh Sí, tío Madre mía, chaval Hay que hacer un puerto, eh Tío, ahora que veo todo esto, macho Sí Estaría bien, la verdad Venga, venga, va Voy a despedir el vídeo Un puerto submarino ahí Te ha quedado hoy todo Muy marítimo ¡Oh, sí! ¡Qué fantástico! Bueno, chicos Como siempre Muchísimas gracias a todos Otro día de hoy Por estar conmigo Al mongolo de Nexus No le doy las gracias Porque ha... ¡Oy! ¡La que he reventado! Me acaba de hacer el pavo O sea ¡Hijo de puta! Fuera de aquí ¿Qué es mi sitio? ¿Que no me deja sentarme? Fuera, sal ¡Sal! No serás desgraciado ¡No! ¡Hala! ¡Papilamos la silla! Como siempre, chicos Muchísimas gracias a todos Y nos vemos mañana ¡Adiós! ¡Vocolo!